Hola mis amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Mis amigos en esta oportunidad vamos a continuar grabando acá en el centro histórico de San Salvador Mi casa, nos vamos a enfocar en esta oportunidad en lo que le han hecho O como está en este momento la calle Darío En un vídeo anterior ya mostramos ahí más o menos Como iban los avances con respecto al cableado subterráneo Pues hoy vamos a ver que tal como va y también como ha quedado la calle Así que mis amigos no pueden perderse este vídeo Bueno mis amigos como les comentaba estoy exactamente aquí sobre la calle Darío Y como pueden observar bueno anteriormente yo no me recuerdo creo que no llegué hasta por acá Bueno si son bastante observativos verán que han recarpeteado toda la calle Darío en su totalidad Ya vamos a ir recorriendo para abajo para que vayan viendo de que si es cierto Todo esto está nuevo Es por ello que todos estos días atrás el tráfico ha estado súper pesado Acá a los alrededores del parque Concatlán Sexta décima Inclusive Juan Pablo II Y es netamente porque han estado trabajando en esta calle Darío Que es una arteria muy principal acá en el centro de San Salvador Así que vamos a recorrer para abajo Porque de este lado de arriba pues no hay mucho que mostrar Aquí estamos exactamente donde estaba la venta de repuestos de Didea Activamente Didea para que se ubiquen mis amigos Y acá más o menos aquí se logra ver en la esquina donde estaba la agencia del banco de comercio Que en el año de 1994 si más no me equivoco pues sufrió un asalto a mano armada Eso era un hecho que ocurrió en ese tiempo Pues estábamos como que en un periodo de transición posguerra Y pues bueno ahí quizás los muchachos todavía habían quedado un poco emocionados Pero ese no es el tema del video El tema es mostrarles cómo ha quedado la calle Darío Y también cómo van los trabajos del cableado subterráneo acá en el centro de San Salvador Vamos a seguir caminando acá por la calle Darío Y vamos a ir viendo también las avenidas que están aledañas Para que puedan ver también los avances Y que también bueno por lo menos aquí miren aquí está una bóveda Bueno esa ya está tapada por eso ya se puede pasar Ahí ya no están trabajando Bueno aquí desde otro ángulo esta bóveda como pueden ver ya está tapada Ahí ya técnicamente lo que iban a hacer O por lo menos lo de la construcción ya está ya está hecha Ya se vea otra otra bóveda Vamos a seguir caminando por aquí Vamos a ver Cabal aquí se encuentra y aquí está otra bóveda que ya está tapada Algunas de esas no estoy seguro si nada más es para cableado Cableado telefónico o de red O también si tiene que ver con el cableado de alta tensión Bueno según alcanzo a leer aquí dice telecomunicaciones Así que creo que estas bóvedas son Yo les digo bóvedas no sé si es la palabra correcta Ustedes me corrigen Son exclusivamente para cableado de redes de datos O telefónico Así que el cableado de alta tensión creo que entra ya Desde donde está el parque Bolívar para abajo Así que vamos a caminar y ver como va aquí la cosa Bueno aquí hemos llegado a la 17 avenida sur Aquí pueden ver que dan vuelta todos los microbuses Los que pasan acá por el centro Y bueno aquí está el fondo social para la vivienda Como pueden ver esta calle de aquí está prometo está cerrada Pero aquí estos cipotes están trabajando O sea no están solamente cerradas Aquí creo que ya medio ya bastaron acá Hay partes pero no sé si aquí solo va a ser bacheo O si van a recarpetear todo esto de acá Pero ahí están los cipotes trabajando Vamos a continuar caminando mis amigos acá por la calle Darío Y vamos a ver como va aquí Aquí al lado izquierdo si ustedes pueden ver Bueno como que están trabajando aún en las bóvedas Y ahí creo que si ya entra el cableado de alta tensión Donde van a desaparecer ya de los postes Y se van a ir bajo tierra De este lado de acá si se ve todavía destapadas Las bóvedas vamos a pasarnos más cerca Para poder observar Vamos a ver más de cerca porque estas bóvedas están destapadas Esto de acá es lo último ya Veí aquí Bueno ya ahí van a observar Algunas están abiertas todavía Otras ya la mayoría están cerradas O no sé si las están abriendo Las están cerrando Depende de los trabajos que estén haciendo Y pues bueno aquí han puesto la señalización Para tener mucho cuidado Ahí pueden ver aquí Vamos a ver por acá Aquí de andar siempre con cuidado Mis amigos cuando andan acá por el centro histórico de San Salvador Esta bóveda es grandota Esta sí es de calles Ahí dice la tapa Hay que tener bastante cuidado Para que no vaya a suceder un accidente Y puedan caer en un hoyo de estos Algunos son bastante profundos Esta es otra bóveda de alta tensión Igual ya está tapada Vamos a ver de acá Esta calle de aquí Que es la 15 avenida sur Está totalmente cerrada Aquí están realizando trabajos en las calles Aquí medio Medio aquí han trabajado en esto de aquí Creo que solamente para por lo de esta bóveda Que está acá Vamos a seguir caminando a este lado Ya llegamos a la altura De la plaza Simón Bolívar Y bueno Estamos un día sábado Estamos un día sábado Son las 10 de la mañana Con 30 minutos Y el tráfico Ya se empieza a poner bastante pesado aquí Bueno Con respecto al Al parque Simón Bolívar Aún no presenta mayor cambio Habría que seguir esperando A ver que lo vamos a ver Más adelante Lo único que nos queda es Armarnos de paciencia Puesto que esto no es tan fácil Y esperemos a ver Cuando empezamos a ver cambios En la reconstrucción O remodelación De la plaza Simón Bolívar Bueno Vamos aquí ya a la altura Del Hospital para Vida En el centro de San Salvador Aquí vemos otra bóveda destapada Aquí se ve que ya hay puro Puros dispositivos de telecomunicaciones No veo mayor cosa de alta tensión ahí Pero como les digo Cada una de las bóvedas Tiene su función Estos grandes Si estoy segurísimo Que son de alta tensión Creo que ahí se podría distinguir eso Ya en este sector de aquí Que se ven bastantes bóvedas destapadas Como les decía Ya en la parte más allá Que lleguemos Van a notar que ya están Bueno la mayoría están cerradas Y si están abiertas Es porque creo que las están abriendo Y cerrando En lo que siguen avanzando Metiendo ya el cable de alta tensión Ahí pueden ver acá Los muchachos trabajando Estos creo que son de telecomunicaciones Pero no estoy seguro Es un arco trabajo Que se está realizando acá En el centro de San Salvador Vamos a pasar rápido por aquí Ahí está Nacipota Con todos los poderes trabajando Echándole ganas Para ver el centro histórico terminado Muy pronto A mis amigos Acá lo que hay que tener Es paciencia Y tener cuidado Por todo lo que se está haciendo acá Por ejemplo Así como voy yo Tengo que ir con cuidado A que no me vaya a golpear un carro O no me voy a ir a un hoyo Por distraerme A veces a uno Eso le puede pasar Aquí vemos a gente de Cáez Que está trabajando Salnet Aquí ven las diferentes compañías De telecomunicaciones Acá del De El Salvador Pues ya Ya que las bolas Están terminadas Ya trabajando En introducción De todo el cableado Ya sea de De fibra Entre otros Ahí Y si notan Todo lo que hemos caminado La calle está súper nipia Todo esto ya está terminado Esto fue recarpeteo No fue bacheo La calle está completamente nueva Todo esto Todo esto está así hasta abajo Hasta llegar allá Al mercado Hula hula Aquí ya vamos a la altura De Simán centro Ex Simán centro Perdón Que ahora es Plaza centro Ya la queda la costumbre A uno de esas cosas De decirlo así Ya en estos En esta temporada O esta época Ya todo Aquí en la calle Darío Que si se recuerdan Que estaba todo lleno De ventas aquí Ya como que ya se empezaba A borotar la gente A poner ya lo navideño Solo fíjense en este establecimiento Ya tienen el arbolito Y los adornos disponibles Para que puedan venir Eso es bueno Estamos 21 de octubre Estamos 21 de octubre Y bueno Aprovechando Que estoy haciendo este video 21 de octubre Quiero mandar un saludo A Janet Que está cumpliendo años Ella sabe de que estoy hablando Janet Feliz cumpleaños Es una suscriptora del canal Que me acordé que cumple años Así que ahí está A tu saludo Ve que sigas cumpliendo Muchos años más Pasarla Espero lo hayas pasado bonito Saben Se siente un airecito Y he visto varios Tiktoks Que hablan de eso Y es cierto Se siente ese espíritu Navideño Ya se siente Que esta brisita fresca Ya traen El musicón Aquel que saben poner Para fin de año Sabroso Bonito Que bonito Que bonito Aquí vamos cerca Del edificio De las telecomunicaciones O edificio del telégrafo Que le conocen algunos Ya casi llegamos A la parte final Del recorrido Bueno Pues les metí Como están metiendo Bastante cableado Tienen varias bóvedas De estas abiertas Las tienen abiertas Pero si lo notan Estas ya están terminadas Aquí tenemos La ex tapachulteca Si ustedes han estado pendientes De los videos del canal Pues se recordarán Ahí De que aquí estuvo La tapachulteca La extinta tapachulteca Y bueno Allá de acá al lado Tenemos a las chicas Del machetazo Un saludo chicas Saben que ustedes Ya sé que ustedes Saben de que estoy hablando De ustedes Un saludo para ustedes Y reitero Está Está haciendo un clima Súper fresco A pesar de que Acá son las 12 del mediodía Pero está delicioso acá Así que si no Si está un fin de semana Está aburrido en su casa Pues puede venirse acá Al centro histórico Hasta El Salvador Darse una vueltecita Créeme que cuando ya Estos trabajos Estén terminados Esto se va a ver Más bonito todavía Reitero la información Recarpeteo total De la calle Darío Está totalmente nueva Está nítida A comparación al video Un video anterior Que ya me hice Hablando siempre De la del decableado Subterráneo Pues estaba Hecha pedazos De la calle Pero es por lo mismo Que estaban trabajando En hacer las En hacer las bóvedas Ya están terminadas Ya están trabajando Nada más En hacer pasar El cable Tipo Mis amigos Bueno Estoy acá exactamente Enfrente Bueno yo tengo Enfrente acá El edificio Antonio Bou Donde antiguamente Estuvo El McDonald's Servipronto A mi mano izquierda Tengo el mercado Hula Hula Para que se ubique Exactamente donde estoy Aquí tengo A mi mano izquierda Así en diagonal Tengo el centro comercial Galerías Central Y pues les decía El tráfico está Terrible Así que Solo queda armarse De paciencia También quiero hacerles Énfasis En que aquí Se pueden ver En la parte de atrás Están los Hay bastantes postes Que son los que van a utilizar Para poder colocar Las nominarias Que van a estar Exactamente aquí En la calle Danilo O sea Todo esto va a quedar Muy bonito Y hay que reconocer El esfuerzo que ha hecho La alcaldía de San Salvador En invertir bien los impuestos Y este es un trabajo Que lleva bastante tiempo Esto de tener bonito Aquí la capital Pues Viene de cuantos años Desde que estaba El presidente En la alcaldía Hasta ahora que está Don Mario Durán Y esperamos que así continúe Que esto siga Desde que diga Esta transformación Para que las personas Ya no vean El centro histórico de San Salvador Como un lugar peligroso Que ahora ha cambiado Ahora lo ven Como un lugar turístico O una opción más Para poder disfrutar Con toda su familia Bueno mis amigos Hemos llegado al final De este video Si te ha gustado Realmente gigantesco Me gusta Suscríbete al canal Si aún no lo haces Y recuerda que también Puedes activar Todas las notificaciones Para el YouTube Te alerta de cada vez Que yo suba Un nuevo video Yo soy Nadaman Hasta la próxima Just like the song That you were singing Who you got me begging Who you got Let me see you walking You got me Gracias.